Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros de la barra de parafina de 30 gramos de Subacua. Este elemento es muy importante especialmente para los usuarios de trajes secos o de cualquier traje que lleve una cremallera metálica. Como veis es una barra de 30 gramos, no pesa nada, la podéis llevar en vuestro equipo de buceo y lo que facilita es parafina neutra, lo que facilita es el desplazamiento de la cremallera, evitando que se atasque y que tengas que dar tirones cuando la estamos cerrando. Como os comento, importantísimo para los trajes secos, que siempre llevan cremallera metálica, o para semisecos, cremalleras un poquito más duras, siempre metálicas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.